No, le cayó mal chicos, está echando gases, pobrecito, es el de la pesa, se lo doy al bebé, ey, se hizo super gordito Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy, segunda parte del juego de The Baby in Yellow Si recuerdan, nos habíamos quedado que subimos a este elevador chicos, y justamente acabamos de llegar a este piso Podemos ver un cuadro de The Baby in Yellow, y también podemos ver un cuadro de unos monos ahí bastante rollo ¡Hola! Vean eso, como se le hace la cara, que miedo, le cambia la cara a los cuadros Ok, acá está nuestro compañero robot, y vemos aquí un hombre con barba y un ojo Estos monos que dan bastante mal rollo también, por acá podemos ver unos jarrones ¡Ay! Cuidado, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Chicos, se escuchó que se abrió algo ¿Pero dónde? Se abrió esta puerta La voy a cerrar, la voy a cerrar ¿Qué hacemos amigo? ¿Qué hacemos Newt? Nuestro robot se llama Newt, así es que vamos a abrir aquí chicos, a ver que encontramos Pintura, ok, atentos Tenemos una grabación 15 de agosto, entrada 6.33 Me desperté con una idea increíble de redecorar Ya que no queda nadie más, tengo muchas ganas de pintar de color amarillo, amarillo, un tono tan vivo y un hombre tan bonito, amarillo, 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 dice Y se ríe como loco chicos, este cuarto es amarillo, 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 todo es amarillo Fin de la entrada, próximamente, amarillenta, dice Chicos, está loco por el color amarillo por alguna extraña razón Y creo que todo tiene que ver con este bebé, con este bebé amarillo Vamos a abrir acá Chicos, está atorado Está atorado, no puedo abrir ¿Qué hacemos? Giramos la válvula Vamos a ver si algo sucede Ok, empieza a aspirar A ver si se... ¡Oh! Se metió ahí Se metió Newt Se metió Newt y salió por este lado Vamos a conectarte A ver qué es lo que pasa Chicos, se escucha algo raro ¡Oh! Se quitó esto chicos Se abrió esta zona, no me había fijado Ok, ok, ok Avanzamos ¡Uy! Este es el laboratorio chicos Echa un vistazo alrededor Tenemos aquí un candado con una luna Por acá les decía que tenemos un pizarrón Con una fórmula Que dice azul con rojo, se hace rosa Y es la fórmula para el Baby in Yellow Y vean, tengo acá una llave pero está fuera de mi alcance Tal vez Newt pueda agarrarla Tenemos aquí reactivo de calor Vamos a activarlo A ver qué sucede chicos Necesita dos reactivos Y si tenemos ya el rojo Ocupamos el azul chicos Vamos entonces a buscar el reactivo azul Chicos, atentos aquí Porque tenemos unos códigos Rojo con dos azules Me da como un imán Verde Con rojo Me da como una pesa Y luego tengo aquí como una flor morada Pero está quemada la hoja Y no alcanzo a ver lo demás Tenemos también una nota por aquí Que nos dice lo siguiente Haz que los anillos sigan girando Haz que los anillos sigan girando No se deben detener los anillos chicos Imagino que los anillos son la parte de acá de arriba del techo chicos Y si están girando Newt, por favor Necesito eso Agárrala No Newt Agarra por favor Eso La llave La ocupo Aquí necesito una manivela chicos Y vean Puedo ver para allá al fondo Y está el gato negro Y de hecho está la llave La llave de la luna Que ocupo aquí Chicos, chicos, chicos Toqué la Toqué la cosa esta Vean lo que tiene adentro Newt viene en camino ¡Holo! Me atacó la planta Me espantó horrible Ok, ok Me va a dar cosecha Lo agarro Es lo azul Lo que ocupamos chicos Es esto, miren Perfecto Añadir reactivo Listo Ahora sí chicos Ahora sí Jalamos esto Vamos a tener los dos reactivos Muy bien Ahora vean esto Preparar brebaje Hola chicos Hola, estoy emocionado Ok, tenemos el brebaje ¿Dónde va a salir? Ah, por acá Por abajo chicos Se va a llenar el caldero Necesito un biberón Aquí hay biberones Lo lleno Uy, a ver qué pasa Están girando Están girando los anillos Pero demasiado rápido Esto no había sucedido Chicos ¿Qué está pasando? ¡Es el monstruo! ¡No! ¿Me va a comer? Chicos, tengo mucho miedo Me escondí ¡El bebé! Ahora Aquí está el bebé Es que el monstruo Ese es el bebé amarillo Alimenta al bebé Y tiene como un logo De un imán A ver chicos Vamos a alimentar al bebé ¡Ahora vuela! ¡Ey! Se trajo la llave Que estaba allá arriba ¡Dame la bebé! Dame la llave ¡Todo se le pega! ¡Todo se le pega chicos! Ya la suelto Tenemos la llave Tranquilo bebé Ahorita te levanto Tenemos que terminar esto Ok Ya abrí Voy a levantar al pobre bebé Siéntate aquí por favor Siéntate aquí Necesito que estés bien Busca en la cocina Ok chicos Tenemos en caso de emergencia El chupón Miren Una manija Esa la ocupábamos para acá La voy a conectar Perfecto Me voy a traer a Newt ¿Dónde está Newt? Newt Ven acá Newt ven acá ¿Por qué te vas? Deja de estar regando las plantas No ocupan tanta agua A ver Tenemos la manija chicos Vamos a poner a Newt por aquí Y que se lo coma A ver que pasa Hey Newt Newt ¿Cómo que te metas por aquí? Ahí está Se metió Ah caray Bueno Newt no me quiere ayudar Vamos a seguir buscando por acá Que otras cosas tenemos chicos Tenemos aquí otra grabación Un plato que dice no beber Y tenemos más biberones A ver y si lo lleno Oh ¿Se lo doy al bebé? Aunque decía no beber Chicos ¿Lo hago o no lo hago? Espérense Antes de pasar Quiero darle esto al bebé Voy a abrir esta puerta Ok No tenemos nada raro En el horno tampoco Vamos a darle esto que decía No beber Al bebé amarillo No le cayó mal chicos Está echando gases Pobrecito Ay no 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 Fue mala idea Oigan y si metemos al bebé al horno A ver que sucede Pasará lo mismo que en el otro juego Oh la primera Si lo avienta chicos Si lo avienta Pero no pasa nada Él está bien Chicos ya sé cómo obtener la llave esa de luna Que está ahí al fondo Y vamos a tener que volver a imantar al bebé Pero hacerlo que se pase por ahí por adentro Porque si pueden ver Allá al fondo Se alcanza a ver Que va a salir justo del lado de la llave Y si está imantado el bebé Entonces él nos va a traer la llave Que ocupamos para abrir este candado Tenemos ya nuestro biberón imantado Se lo damos al bebé Ok Con mucho cuidado chicos ¿Dónde está el bebé? Ok lo agarramos Lo metemos por aquí Ahí se lo van a comer Uy chicos ahí va Ahí va Ahí va ahí va ahí va Vamos a ver si es cierto chicos Si 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 Lo tiene lo tiene Justo a tiempo porque ya se le estaba acabando el imán Perfecto perfecto Newt Lo hemos logrado Lo hemos logrado Necesita esto energía Vamos a encenderlo Y después vamos a traernos a Newt Que sigue regando plantas Que raro Que novedad chicos Lo conectamos Y vamos a ver que es lo que hay Pues no veo que haga mucho Ah mueve esto Puedo trepar Encuentra una forma de subir Oye pues Dame chance A ver creo que tengo que apagar esto Mientras A ver a ver Oh el gato El gato chicos Vamos a subir escaleras Estaba aquí arriba Ok necesito un código ¿Cuál es el código de la puerta? Madre mía Necesitamos este código Y yo creo que voy a tener que bajar Para ver si hay un código por aquí Miren desapareció el bebé Desaparece y aparece por todos lados Aquí hay una vela Dice coger libro Pero no sé para qué sirve la verdad No Oh 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 Quité un libro y vean esto Hay un código Ok chicos Podemos acordarnos de este código Porque tiene dos bolitas De lado a lado Aquí nos dice que la vela Revela cosas Ok 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 Vamos a quitar esto Tenemos el segundo código Que es un Un rombo chicos Entonces el primero es un Arco chicos Un arco Un rombo Y arriba están las otras ¿Qué pasó? ¿Por qué le pego? Oye bebé Que malo Le pegó a Newt chicos Vamos a subir Aquí debe estar el otro código Perfecto Un cuadrado Con un círculo Y vamos Por la última vela Que nos va a revelar El último código Que es Un triángulo Con dos rayas Ok listo Ya paramos La escalera Donde debemos subir A poner el código Ok ¿Cuál triángulo era? Era el triángulo Con dos rayas El cuadrado Era el rombo De este Era El círculo Con un cuadrado En medio Y acá era El arco Listo Hemos abierto chicos Hemos abierto Muy bien Tenemos Otra reproducción Por aquí 27 de febrero Entrada 895 El gato Bueno Es una criatura Particularmente curiosa Dice No se si tiene motivos propios O algún tipo de maestro Parece inteligente Y me avisa del peligro al momento Claro Cuando le conviene Siempre me alegra ver su cara Cuando despierto Súbitamente En mis sueños Espero que se quede la verdad Dice Ok chicos Y vean lo que acabo de encontrar Unas mascaras Bastante tétricas Y falta una aquí Del buscador Doctor Nicolás El doctor Nicolás Anda suelto Por lo que veo Chicos Aquí tengo La comida del gato Comida del gato negro Hay un buscador Del gato También Ay no Tengo miedo Chicas Esto ya Se está volviendo Tenebroso Me aventó Me aventó El bebé amarillo Que malo Chicos Eso no me lo esperaba Descubre los secretos De la fotografía Chicos Madre mía No puede ser El bebé se está volviendo Más malo cada vez Dice que se abre Por acá Por adelante Y después debemos Tomar una foto Ok Vean eso Sin carrete Chicos Tenemos que encontrar Un carrete Y tomarle una foto Al bebé Hay que buscar el carrete Pero no sé Donde está chicos Esto está roto Ok 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 Vean Este es el cuarto rojo Donde se revelan Las fotos Aquí abajo Debería haber un carrete Ah miren Aquí está el carrete No sabía que esto Era un carrete Pero bueno Se lo ponemos Ay no ¿Qué pasó aquí? Chicos ¿Por qué se desapareció todo? Todo está horrible Ya no quedó bonito Para la foto Miren la foto Que le voy a tomar Ey Chicos Acá se ve mejor Vamos a revelarla Ok Acá está el bebé Vamos a meterlo aquí Chicos Ah Tiene que estar La habitación oscura Hay que cerrar Ok Vamos a ponerlo Ya está lo suficientemente Oscura Vamos a revelar La foto del terror Chicos Mete el carrete En el proyector Mete el carrete En el proyector Aquí Uy chicos Va a salir horrible Mi foto Ya tomé dos fotos Seguidas Ay no Descompuse todo ¿Qué es esa foto? ¿Y el bebé? La tomé sin el bebé Ya se arregló El fondo Vamos a tomarle foto Miren esa pose Épica Chicos Miren esa pose Miren esa pose Épica Muy bien Ya hice muchas fotos Ya no quiero Voy a meter otra En el proyector Esta me gustó Tal vez a él le guste esta Vamos a ver Si esa está chida ¿Te gustó esa? ¿Sí o no? A ver chicos Después de mucho Tuve que investigar Y hay que reparar esto Y para eso Tenemos que usar Una foto Si volteamos a ver La zona de la palanca Aquí aparece que está bien Vamos a tomarle una foto Chicos Si la metemos aquí Chicos Y la revelamos Creo que se va a reparar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Espero que esto funcione De alguna forma Por favor Ahí está Vamos a ver ¿Sí o no? ¿Sí o no? Reparada Reparada chicos Y se baja esto ¡Perfecto! Uf Que complicado La verdad Parece muerto Tal vez haya Una forma De restaurarlo ¿Y cómo lo vamos A restaurar? Pues con una foto Claro que sí Claro que sí Porque en la foto Se ve muy bien Ahí está Vamos a ver Que nos avienta Ok ¿Va a funcionar? Dime que sí Dime que sí Va a funcionar ¡Sí! Lo tenemos ¡Uy! Cuidado 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 Necesitamos hablarle A Newt Y con eso Vamos a tener Ya el siguiente Chicos El siguiente Agente activo No sé Cómo le decían Ok Agente reactivo Chicos El agente reactivo Añade reactivo Al bat Tenemos que regresar Acá a esta zona Ya ni me acordaba Chicos De esta zona Y vamos a crear La pesa Me imagino Recuerden que podíamos Crear la pesa Era con amarillo Y rojo Era con verde Y rojo Dije amarillo Y rojo Metemos verde y rojo Chicos Lo que va a pasar Es que vamos a crear La pesa Vamos a ponerle por aquí Preparar brebaje Y nuestro bebé Va a ser muy pesado Me imagino ¿No está listo? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que no ponde el cúnico Que no ponde el cúnico Chicos Ya lo tenemos El brebaje El brebaje Esto está muy bueno Lo tengo aquí Es el de la pesa Se lo doy al bebé ¡Ey! Se hizo súper gordito Tenemos al bebé Amarillo Súper súper gordito Y ahorita van a ver Para qué sirve Vamos a por fin Poder abrir ¡Oh! Se le quitó Pero Y no pesa lo suficiente Para abrir esto Chicos ¿Recuerdan este tubo Que lo suelta justo ahí De aquel lado? Vamos a usarlo Y esa es la forma Madre mía Lo bueno que me va a venir Para acá Muy bien Perfecto Vamos Vamos Rápido 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 Habilitamos esto Metemos al bebé ¡Listo! Ahí va a caer Ahí va a caer El bebé gordito ¡Ahí está! Se abrió Se abrió Chicos Madre mía Tenemos acceso A la puerta Que no se abría ¡Wow! Es un jardín Muy bonito Pero no se fíen Seguramente No nos espera Nada bueno Por acá ¿Eh? Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Llegamos a esta zona Que se ve bastante padre Pero siento que se viene Lo bueno Se viene el terror Muy muy pronto En el próximo capítulo Tal vez ya sea el final Así es que muy atentos Porque mañana Haremos nuevo capítulo De El gato negro En The baby in yellow No olviden Suscribirse Activar campanita Notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias Chicos a todos Por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos veamos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy